Derrochando calidad y experiencia Es el talento nacional Doris Flores Calixto Rompiendo cadenas yo me fui muy lejos Lejos, muy lejos buscándome por los horizontes Ay, mi linda tierra, mi guano, Colima, Perú Hoy te extraño mucho y te recuerdo con ternura Solo la tristeza sea en huella de mi ser Cuando pienso quisiera volver a la tierra donde nací Ay, destino injusto, ¿por qué me atas con esta suerte? Muchos años han pasado Ay, destino, déjame volver Encaminamos a buscar el éxito personal familiar Dijamos a la familia con los recuerdos con la nostalgia Y aquí está este mensaje musical Para los peruanos en el mundo ¿Sí o no? Rubén Flores Calixto ¡Vamos con sentimiento, Doris! Cuando sueño estar en casa lloro como un niño Pero la realidad es otro desengaño Mis años y mis historias sabes quién lo comprende Solo quiero volver, volver a vivir para siempre No tengo culpado, no tengo culpado No tengo culpado, no tengo culpado a nadie Quiero que me comprendas La suerte es vivir y gozar de la libertad Mis años y mis historias sabes quién lo comprende Solo quiero volver, volveré a vivir para siempre Con la cusqueñita me bailaré, con la rama santa me tomaré La bella durmiente me dormirá, amor de mil noches yo soñaré Con la cusqueñita me bailaré, con la norteñita me gozaré La bella durmiente me dormirá, amor de mil noches yo soñaré ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Cuántos recuerdos! ¡Y ahora! Con producciones Disco Lampia Lucerda ¡Para el Perú y el mundo! Alejandro Flores Calixto Lourdes Avilés González Gracias por fortalecer nuestro fulgor ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Una riqueza, juventud! ¡Sigue! 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 ¡Eso sí! ¡Otra vueltecita más! ¿Qué tal carona peruana? ¿Qué tal carona peruana?